Amados, os amamos mucho. Imagina que tienes una vela o una lamparita que es tu luz en la oscuridad. Si soplara viento, tú protegerías su llama. Si se acabara el aceite o la cera, la avivarías con más combustible. Si alguien intentara apagarla, harías todo lo posible por alejarte de esa persona desagradable. En resumen, si caminaras en la oscuridad, harías todo lo posible para proteger la luz de tu lámpara. Asimismo, en un mundo de contrastes, es importante cuidar la luz que llevas dentro. Mantenerte en el estado más pacífico posible es un acto de bondad hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Cuando alimentas tu mente con ideas, pensamientos, actividades y un entorno que nutre tu alma, mantienes viva la llama que arde dentro de ti. No siempre puedes cambiar las circunstancias y ciertamente no puedes cambiar a quienes te rodean, pero siempre puedes cambiar tu enfoque. Puedes optar por residir en un espacio interior donde la luz no se pueda atenuar. Verás, cierra los ojos un momento y haz esta sencilla pregunta. Amado espíritu de luz y amor dentro de mí, ¿en qué te gustaría enfocarte ahora mismo? Observa lo que te viene a la mente. El espíritu de amor que vive dentro de ti es nada menos que el amor que crea los universos. Lo divino siempre sabe que es aquello que puede caldear tu corazón, hacerte sonreír o levantarte el ánimo. En momentos de miedo es posible que te sorprendan las pequeñas cosas que te vienen a la mente para responder a estas preguntas, aunque, de todos modos, te brindarán un instante de alivio, consuelo y alegría. Cuando algo te moleste, pregunta. Amado espíritu de luz y amor dentro de mí, ¿en qué te gustaría enfocarte ahora mismo? Tómate un momento y saborea ese pensamiento. Cuando algo te preocupe, pregunta. Amado espíritu de luz y amor dentro de mí, ¿te gustaría enfocarte en lo que está sucediendo ahora mismo? Tómate un momento y siente el consuelo que se te ofrece. Cuando no puedas arreglar algo, la relación con alguien o una situación, detente y pregunta. Amado espíritu de luz y amor dentro de mí, ¿te gustaría enfocarte en lo que está sucediendo en este instante? La misma fuente que te ofrece ese momento de bondad puede guiarte hacia soluciones para todos los desafíos de la vida. Nunca habrá un momento en la Tierra en el que todo sea perfecto. Nunca habrá un momento en el que dos personas estén de acuerdo absolutamente en todo. Este es un mundo de diversidad donde miles de millones de seres toman miles y miles de millones de decisiones cada día. Hay cosas en tu mundo que nunca te harán feliz. Te entristecen, te molestan o hacen que te sientas indefenso. En el nivel tridimensional es posible que no podáis hacer nada ni sentir nada más que tristeza o ira mientras veis actos sin sentido y sin amor en vuestro mundo. No desperdicies esa pequeña vela que quiere convertir la oscuridad en luz. En lugar de eso, concéntrate en lo que nutre tu luz e ilumina la oscuridad. Cuando ella brilla, la oscuridad desaparece en su presencia. Podrías pasarte la vida viendo los horrores que suceden en la Tierra, sintiéndote enojado, triste e impotente y sin hacer algo para cambiarlos. En vez de eso, también podrías observar toda esa oscuridad y dedicarte a atender a tu luz. Amados, convertíos en un faro. En un mundo donde tantas personas se sienten desesperadas, muestra que la luz está viva y reluce a través de tu bondad. En un mundo donde solo hay una minoría que es cruel, continúa superándolos con tu compasión. En un mundo donde los perdidos y los vacíos se gritan unos a otros y tratan de provocar miedo e ira, sé tú la oleada de paz que ahogue sus misivas airadas. En un mundo donde mucho de lo que ves es manipulación, aférrate a la luz silenciosa de la verdad interior y céntrate en aquello que sabes que es beneficioso para ti. Amados, esa pequeña vela no pretende extinguir la oscuridad. Ella solo quiere brillar y brillar y brillar cada vez más. La luz del amor que está en tu interior desea descansar, ser amable e interactuar de manera armoniosa y hermosa. Cuando otros no lo hacen, está bien poner la otra mejilla y permanecer en silencio, alejarse o simplemente observar. No hay nada de malo en apreciar la sensación de una taza de té caliente y disfrutar de la comodidad, aunque a muchos les resulte difícil. Hay algunos sucesos en tu mundo de tercera dimensión que no puedes detener. Deben continuar hasta que los actores de la obra elijan otros roles. Pero tú sí puedes dejar de participar en esas vibraciones. Posees una luz preciosa dentro de ti. Aliméntala con todo lo que te deleita, te consuela, te eleva y te inspira. Esa luz, amados, es el corazón, la bondad y el amor. Es lo divino que hay en tu interior y que siempre se esfuerza por encontrar aquello que te brinda serenidad, consuelo y alegría. Relájate y recibe. Nosotros siempre avivamos esa llama con nuestros consejos. Te decimos, por ejemplo, ¿qué? ¿No crees que es la hora de dar un paseo? De muchas maneras sencillas y preciosas te susurramos pensamientos, ideas e inspiraciones que puedan servirte para mantener tu luz viva y reluciente. Que Dios te bendiga. Te amamos mucho. Muy amorosamente, Los Ángeles. 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 Los Ángeles.